¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta aquí a Battlefront TSP. Soy Mayor Z y estoy de vuelta con todos vosotros con algo un poquito diferente. Vamos a jugar el modo The Wave de oleadas del modo The Dark Times para el Star Wars Battlefront II. Entonces, aquí el modo de más cambia bastante. Es más bien una especie de modo de supervivencia en Hoth, en el que, bueno, cogemos a uno de cuatro personajes, tenemos que ir matando Wampas y cumplir una serie de objetivos. Entonces, la verdad es que no sé cuál pillarme. A ver cuál estaría bien. Dispenser help. Bueno, este que da saludito del rollo, esto tiene pinta de estar bien. A ver, nuevo objetivo. En este modo de oleadas tienes que hacer lo siguiente. Primero, sobrevivir. Segundo, proteger a tus compañeros. Tercero, capturar los checkpoints para volver a tu nave. Y luego, coger el hipermotor, ¿vale? Y también instalar el motivador del hipermotor en la nave para poder escapar. Entonces, es como que... Sí, tenemos que escapar de Hoth. No sé si es que vienen los imperiales. Tenemos que entender eso. O es que esto es de cuando los rebeldes todavía no habían llegado a Hoth y esto era solo una, digamos, base de contrabandistas y de piratas o de gente por ahí un poco rara. ¿Qué es que es eso? No sé si lo sabéis. Según el universo expandido, los rebeldes compraron la base de Hoth y luego la expandieron. O sea, no la crearon desde cero. Bien, pues vamos allá. Vale, dispara por ráfagas el rifle que llevo. Y llevo a un personaje que es un duros. Y estos me van siguiendo en plan de a full. Son cuatro y está guapísimo. Venga, fuera. Es que fijaos en esto. Si lo vemos así... O sea, es como que están todos por esa zona y es como... No un two-one army, ni un one-man army, pero sí de cuatro. O sea, no hay más. Entonces, el personaje que no eliges, bueno, pues va contigo. Está genial. Vamos allá. Vamos a poner la interfaz, no obstante, que si no la podemos llegar a cagar. Y tengo miedo. Lo bueno es que, bueno, puedo dar salud y munición a mi peña, así que todo bien. Vamos a ver. Tú estás un poco mal, así que coge eso. Ahí está. Mira qué bien, curando mis tropas. ¡Oh, coño! ¡Joder! Que me ha llegado el Wampa aquí. Uy, menos mal que tenemos vida, ¿eh? Menos mal. Pues nada, de poco en poco vamos a ir yendo por esta zona. O sea, yo esto una vez lo probé, pero no he llegado realmente a pasarme, digamos, este modo. No es que lo haya intentado tampoco, en serio, pero... O sea, solo le eché un vistazo y ya. Pero está guapo, está guapo. Es eso como una misión, básicamente. Me recuerda a las misiones cooperativas del nuevo Battlefront. Vamos, corred. Insensatos. A ver. Izquierda, ¿no? Derecha. ¿Puede ser? ¡Coño! 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 ¡Quitaos! ¡Quitaos! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Venga, por aquí, por aquí, por aquí. Que se les ha ido la pinza a los míos. Y han dicho, venga, vamos pa'lante. Pero, pero no. Venga, coged toda esta mierda. Ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. Que los Wampas parece que no, pero te meten unas hostias como panes, ¿eh? Cuidado. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Mía, chaval! Voy a curaros. ¿Vale? Voy a curaros. Si dejarais de moveros... Bueno, hacemos así. Y así, pues, vais cogiendo las curaciones. ¡Coño! ¡La madre! ¡No! ¡No! ¡No, pero qué coño! Vale. Vale. Tenemos otro detrás. Es que, cuidadito, cuidadito, porque nos la pueden liar mucho, ¿eh? Nos viene una de Wampas impresionante. O sea, supuestamente hay escenas eliminadas. Quiero recordar del episodio 5. En el que entran Wampas en lo que viene siendo el complejo de la base Echo. Y luchan contra ellos. Y por eso, digamos que hay una serie de puertas cerradas. Porque, pues eso, se entran los Wampas en la base. Entonces, son un peligro constante, realmente. ¡Hostia! ¡Me cago en la puta que los parió! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! Pero, joder, si es que... ¡Oh, Dios, tío! ¡No me dejan moverme! ¡No me dejan moverme! ¡Me meteré una hostia y tal! Es lo malo un poco de las mecánicas de combate cuerpo a cuerpo del Battlefront 2. Que son bastante chusteras en ese sentido. Te meteré una hostia y a la para el suelo. Entonces, cuando te han metido la primera hostia, ya sabes que vas a morir. O sea, a no ser que se deje, ¿no? Digamos el contrario. No te va a dejar levantarte de nuevo. Bien. Segundo intento, entonces. Ahí está, venga. Luego también habíamos perdido a uno de los nuestros, por cierto. O sea, ya no hemos 3 de 4. Vamos a ver si esta vez podemos tener un poquito más de cuidado. Que es que parece que no, pero tampoco es fácil, ¿eh? Porque el problema de este mapa es que es demasiado cerrado, entonces... ¡Joder! Me cago en... Menos mal que el Bozan entra al combate cuerpo a cuerpo para responder un poquito, ¿ves, no? Ahí está. Venga, adelante. Corre, 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 corre. ¿Dónde cojones? Claro, es que luego encima entra el Wampa y se toma la hostia. Madre mía del amor hermoso. Que me quita toda la vida. Pero, hostia, la madre. Vamos, matadlos a todos. El fuego purifica. Es que claro, como me meten otra buena hostia, porque no sé, supuestamente mi personaje tiene como que mucha vida. Pero en realidad, ha hecho un ataque pesado el Wampa y me ha destrozado. Por completo. Luego encima está el Bozan haciendo el gilipollas. Y me está pegando en el combate cuerpo a cuerpo. Luego yo no sé qué ha pasado. Vaya spawn, vaya spawn, vaya spawn. Madre de Dios. Ya sé lo que tengo que hacer. Alejarme de los puestos de control. Antes o después esto podría ser un problema. Vamos a ver. Entonces, ¿tú cómo vas? Tú estás en la mierda, tío. Vale. Voy a seguir curando a mis compañeros. Vamos, 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 vamos. Eso es. O sea, el imprescindible parece que soy yo, ¿no? O sea, joder, Bozan, deja de echar combate cuerpo a cuerpo. Me cago en tus muelas. Ven aquí, Mon Calamari. Uy, madre mía, qué pavo. ¡Coño! Que luego también, en teoría creo que es Mon Calamari, pero vamos, es de color azul. Realmente los Mon Calamari no son azul, ¿no? Quiero decir, no sé. A lo mejor se le fue un poco la pinza al creador de este mod. ¡Oye, ya basta! Oye, ya basta, ya basta. Mira, mejor. Ahora ya puedo hacerlo todo solo. Joder, no. Pero es que si vamos con esas, tío, 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 tío. No, no. Lloro. Lloro. Me voy a poner a llorar. De verdad, o sea, vale. Ya está, o sea, no se necesita a los demás compañeros, ¿no? O sea, en teoría pone que uno de los objetivos es que sobrevivan tus compañeros. Pero da igual. En realidad da igual. Así que mira, ya está, fuera. No voy a ponerme a curarlos ni polladas. Voy a cumplir con el objetivo y ya está. Si se salvan, pues bien. Voy a intentar sencillamente... Joder, con el Bozan, de verdad. Es que... Hostia, con el Bozan más que ayuda, entorpece. Vamos, coño. Ya estáis tardando. Corre, 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 corre. Ahí está. Pero no empujéis. Es que encima empujan como que van a por los puntos de cobertura. La puta ya. Vamos a ver. Es que yo os lo tengo dicho. O sea, el Battlefront 2, si es un juego que merece la pena, es por las modificaciones. Porque la IA y todo lo demás es puta mierda, de verdad. Os lo juro. Se hizo muy rápido el juego y está muy mal hecho. Vamos. Ya está. No era tan difícil, ¿verdad? Coño la madre. Tomar por culo. No. No. Ahí está. Vámonos. Venga, conquístalo. Conquístamelo. What the fuck. Vámonos. Eso es. Ya está. O sea, si conseguimos ganar esto, un buen like. Un buen likeazo y dejadme un comentario para saber qué os ha parecido. Porque de verdad es un modo bastante interesante. Cuidado. No. Vale. Cuidado. Joder con los puestos de control. No podríamos ir directamente a por la nave. O sea, hay que ir directamente por el pasillito y pararse un poco para que nos puedan matar. Madre mía. Vale, 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 vale. Cuidado. Vale. ¿Algo más? Coño. Corre, 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 corre. Vale. Les he metido ahí granadas de veneno. Genial. Metedles, coño. No me empujéis. Es que luego me empujan hacia el objetivo. Y me la van a liar. Me la van a... Dios mío, tío. No, 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 no. Dios, 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 Dios. Pero quitad del medio, coño. Si es que os estáis buscando la ruina, joder. Os estáis buscando la puta ruina, de verdad. Estorban más que ayudan. Coño. Coño. No. No. Venga, ya. Yo solo podré conseguirlo. Yo escaparé de este endemoniado planeta. ¡No! No me cago en... Pero vaya spawn, tío. Vaya spawn. Vaya... Vaya... Hostia, madre. A la cabeza. La cabeza es la clave. Joder, pero cuántos hay. La madre de Dios. Esto es Wampalandia. Lo mejor es que oigo algo disparar. Que no soy yo. Veamos qué es. No será la torreta automática de la nave, ¿verdad? ¡Hostia! Creo que lo he adivinado. Vale, vale, vale. Vale, bien. Ahora tenemos que conquistar esto de aquí. Joder, pero me van a venir Wampas por todos lados. Venga, cúrate, cúrate, cúrate. Que todavía la vamos a cagar. Que vamos muy bien. A ver si nos han muerto todos los compañeros. Pero vamos muy bien. Joder, 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 joder. Vale. Joder el spawn, ¿eh? El spawn. Es el mejor spawn de la vida. ¡Joder! Vale, bien. Vamos. Adelante. Nada, pasito a pasito, ¿eh? Pasito a pasito. Vale, tenemos más torretas automáticas. Ah, pero coño, ¿son enemigas? ¿O qué cojones? La madre de Dios. Fíjate tú. Vale, cuidado. Lo bueno es que ahora puedo matar Wampas de un cañonazo, joder. ¡Oh! Vale. Vale. Pero vamos corriendo, que faltan más lugares por conquistar. Espero que las torretas por lo menos disparan a los Wampas también. Si no, me voy a cabrear mucho. Vale. Otro Wampa que me he cepillado. Y bueno, como estáis viendo, pues este es el mapa, digamos, del Battlefront 2. De lo que viene siendo Hoth. Que es ligeramente más grande que el original. O sea, realmente es el mismo, solo que he expandido hacia uno de los lados. Ahí va eso. Wait a moment. Es que esto no se conquista todavía. Vale, hay que ir al centro. Corre, 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 corre. Ahí estamos. Vamos. Vámonos. Lo tenemos. Granadas. Joder. Granadas. Granadas. Pero ¿cómo coño corres tan rápido? Hijo de puta. Madre mía, fíjate tú. Vale. ¿Podemos ya? O sea, ¿cuál es nuestro próximo objetivo? Tengo que buscar. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¡Ay, mi Dios! Corre, corre, corre. Menos mal que tengo también munición infinita, ¿no? Es como un rifle del nuevo Battlefront. Venga, tú fuera. ¡Oh! ¡La madre! ¡No, no, 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 no. Madre mía Corre, corre, corre Prefiero las torretas automáticas A los wampas, de verdad ¿Veis? Eso que os decía No te deja que te levantes Una vez te ha pillado, te ha pillado Y porque la guía es un poco tonta Que si no estaría muerto yo ya Venga, muere No, 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 venga, afuera Que corra un poquito el aire Nada, oye, no voy a conquistar este puesto en la vida Venga, afuera ¿Puedo ya entrar aquí o a dónde coño hay que ir, joder? Nueva oleada, joder, es que maldita sea Ahora me van a hablar de oleadas Bueno, sí, es el modo de oleadas Pero es que fijaos cuántos putos wampa Que no son moco de pavo, eh Vamos, 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 vamos Joder, vaya peña Venga, afuera Ahí está, mucho mejor ¿Ya es suficiente? No, oye, y seguirán apareciendo Pero cuántos son Pero cuántos son la madre de Dios Ya está, se acabó, eh Se acabó Venga, afuera Madre mía Ya vamos allá, vamos allá Tenemos que ir por aquí Espero que no me encierren dentro Espero que no me encierren dentro Espero que no me encierren dentro Por favor, lo pido Vale, que pilla esta mierda Vámonos, vámonos, vámonos Sí, hombre, sí, hombre Que corra el aire Fuera, fuera Eso es, mucho mejor ¿Ves? Así me gusta Cuidado con la puerta Voy a pegar la voltereta Que seguro que me esperan fuera No, 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 no Corre, corre, corre Que un wampa no sabes El acelerón que puede llegar a pegar Vale, muy bien Pues vamos a ver si podemos escapar En ese transporte IT-1300 ¡Uy, no! ¡La madre! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Te me calmas, eh Te me calmas Vale, bien Seguimos Vamos a por el objetivo Vamos a entregar, digamos Esta cosilla Y con eso espero ya poder volar A lo mejor solo hay que llegar corriendo Y ya está Espero que no haya más oleadas Es decir Veo esto petado de wampas Pero Debería poder esquivarlos Vamos, corre Madre mía, madre mía El battlefront El battlefront No, no Espérate, espérate Esto no me huele bien Esto no me huele bien Hay que matarlos a todos Joder No, 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 no Pero por favor Esto Pero vosotros os creéis Que esto no es mal La madre de Dios No paren de subir Más mal que tengo La posición aventajada Porque si no Venga, ya está Fuera Uf Y porque estoy disparando La cabeza Que si no Ni de coña Estos no me van a dejar Hacer nada en la vida Uy va Me he cascado la doble Ahí Madre mía Venga Venga chaval Oye ¿Qué más quieres? No No hay forma posible De pasar este bloqueo Oye Pero Oye Esto ya no es normal Esto ya es normal Fijaos cuántos hay Es que los mato Antes con granadas Que con Ninguna otra cosa Nada Oye Tendré que entrar corriendo No sé Porque parece que Esquivarlos o matarlos No es Venga Va fuera Que no hay otra Que no hay otra No Vamos 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 Sí Ya está Ya está Tengo que conquistar esto otra vez Pero tío Pero tío Estamos locos O qué nos pasa Venga Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Pero Fijaos cuánta peña hay No es posible No es posible No 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 Corre 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 Y menos mal que me quedan todavía suministros Que si no Muy Venga Pega la voltereta Pega Madre mía El gimnasta Este El gimnasta Este duro se merece doble paga hoy Imposible Esto es imposible Voy a tener que coger la torreta Limpiar la zona Y luego ya decir Venga vamos a por los demás Que saltes coño Vale Ahí está Porque es que si no No hay forma Ahí está Mucho mejor Bueno Y si me deja disparar Porque esto Vale vale Mejor 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 ¿Dónde va a parar? Oh coño Y me está atacando El one past En combate cuerpo a cuerpo A la torre Hay que ser gumias Vamos Corre por tu vida Por tu tatis Esto Esto no lo voy a conseguir Esto no Esto es imposible No 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 Que no Que no Que no Que no Que no Venga Hasta luego Hasta luego Esto es imposible Joder Me salen tantos Que no se puede Mira Me he caigado A 120 one past Vale No se si eso os vale Pero ha sido un ratio De 120 a 1 Espero que os haya gustado Meted un buen like Dejadme un comentario Para saber que os ha parecido Y nos vemos En la próxima ¡Yi-ha! ¡Yi-ha!